Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en MyKera y esta vez venimos con un nuevo mecanismo de redstone sumamente interesante para vuestra casa, servers, servidores, survival, lo que sea, vale y estamos hablando de un horno con dos sistemas, tanto como el de luz y el de sonido, vale este mecanismo está totalmente creado por mi, como ya sabéis que también creo mis mecanismos tengo un montonazo de mecanismos creados por mi y otro también que he investigado y pues nada chavales vamos a empezar en que consiste porque la verdad es una pasada y aquí tenemos es sumamente compacto, yo lo, no sé, compacto digamos que de largo porque de ancho ocupa, a ver, cuánto uno, dos, tres, cuatro, cinco bloques, llamémosle compacto, vale así que nada chavales esto consiste, por ejemplo vamos a cocinar algo, vale yo voy a cocinar una carne, una carne cruda, vale nosotros colocamos la carne cruda, vale como puedes ver se prende el horno y justo cuando está terminada lo que es el filete se va a prender esta luz y va a sonar lo que es este sistema que yo lo he puesto aquí de sonido sumamente épico, vale abajo le pueden poner, ves no me dio tiempo para decayarme para que vosotros lo escuchara así que vamos a probarlo una vez más y pues nada, vamos a ver ah vale, para reiniciarlo le damos aquí y se reinicia bien, abajo de lo que es este bloque de sonido que no me acuerdo ahora como que se llama pueden colocarle cualquier tipo de bloque aleatorio y así va simulando algún diferente sonido, vale yo le he puesto el vidrio para que sea más así como más grueso el sonido o le pueden poner el sonido que vosotros quieran, una música o etc vale, vamos a hacerlo de nuevo lo voy a poner aquí y voy a subirle volumen rapidito para que vosotros lo escuchen vale vamos a esperar como puedes ver ya ahí ha sonado la verdad es que está bastante pero bastante épico tío yo en particular lo utilizaría si tuviera lo que son estos materiales porque es que es una pasada eh nadie, me imagino que nadie debe tener uno como esto y pues nada chaval, vamos a empezarlo a crear aquí le damos para reiniciar y tenemos nuestro horno automático así que nada chaval, vamos al tutorial ay, madre mía bueno chavales vamos a empezar con el tutorial y lo que tenemos que hacer en el lugar que vosotros quieras vamos a poner cuatro bloques hacia arriba, vale así, vamos a poner ahora en la punta el horno quitamos estos dos bloques de aquí abajo, vamos a poner un pistón adhesivo o pegagoso como lo quieran llamar abajo un bloque de reston, quitamos estos dos y ahora del lateral que vosotros quieras vamos a poner un bloque de diferencia al bloque de reston que está aquí o por ejemplo aquí uno de diferencia y aquí bien, ahora aquí un pistón adhesivo, vamos a, perdón, aquí no debe de ir el bloque, debe de ir el pistón adhesivo y ahora el bloque arriba, otro bloque aquí y aquí debe de ir el repetidor y una de reston, a 0 tip debe de estar aquí, a 1 o creo que a 3, bueno eso ya lo vamos a ver más adelante bueno, ahora ponemos un bloque aquí y ahora vamos a poner aquí un pistón normal, vale, un pistón normal aquí vamos a poner un bloque también normal y a partir de ese bloque normal vamos a colocar ahora un bloque de reston un bloque normal y otro bloque de reston, bien aquí vamos a colocar un bloque, vale, en la parte donde está aquí o lo pueden hacer así así, 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 quitamos este, este, como vosotros quieran, eh ahora aquí a partir vamos a hacer como una forma de escalera hacia donde está el horno, bien, así vamos a subir aquí a la columna donde está el reston, vamos a subir 3 bloques hacia arriba y vamos a quitar los dos del medio y arriba debe de ir el pistón adhesivo bien, ya podríamos quitar este y ahora vamos a rellenar aquí con reston, reston y reston aquí vamos a poner cualquier tipo de losa y vamos a poner un repetidor, vale repetidor viendo hacia allá, a ver, me cago en todo, me cago en todo lo cagable vale, vamos a acomodarlo aquí, aquí debe de ir un pistón normal, eh vale, la losa aquí, perdón, ahí no, era aquí en el bloque de reston y aquí iría el repetidor, bien ahora vamos a colocar otro bloque aquí y interrumpe la señal pues estaría bien vamos ahora a esta misma parte, vamos a ponerle 3 bloques hacia acá eh, así, y 3 bloques más hacia acá bien, aquí vamos a colocarle uno de bloque un bloque normal y otro bloque normal aquí vamos a poner un pistón normal, adhesivo, perdón y aquí vamos a colocar un bloque de reston, vale a ver, a ver, a ver, a ver que se me ha interrumpido, eh a ver, perdón, que aquí tiene que ir lo que es el la lámpara de reston que se me había olvidado, vale aquí la lámpara de reston vamos a ponerle un bloque a esa lámpara de reston aquí ahora sí debe de ir el pistón adhesivo, vale aquí y ahora sí el bloque aquí perfecto aquí, recordad que todo esto está creado por mí, vale aquí otro bloque desde aquí vamos a poner aquí un repetidor para que agarre la señal que está emitiendo a través de de un impulso cuando se termina de cocinar a través del horno y pues vamos a agarrarla para así pues darle el sonido a la caja de música, vale a la caja de música ahora vamos a poner otro bloque más acá bueno, así mismo ya está bien vamos a agarrar la señal aquí yo voy a poner otro bloque aquí, aquí voy a quitar este bloque y aquí voy a poner un bloque cristal porque ya como sabéis de que cuando pones una caja musical y abajo hay un bloque diferente pues va cambiando el tipo de sonido si le pones el vidrio pues suena más a... suena como más grueso el sonido, vale ahora lo ponemos así y ya tenemos totalmente terminado lo que es el mecanismo sumamente épico tío vale, aquí le ponemos el botón, le vamos a poner a cocinar ahora vamos a cocinar carne y madera de combustible bien, vamos a poner aquí uno y esto sí bien, a la primera no le va a funcionar, vale a la primera se queda la luz encendida por siempre pero a partir ya de la segunda ya funciona, vale así que vamos a esperar a que se termine vamos a esperar vale, ya está, lo reiniciamos y ya literalmente desde aquí ya debe de funcionar, vale ahí está, ya como puedes ver no se prende y ahora cuando se acabe de cocinar se va a prender lo que es este bloque y va a sonar lo que es este bloque vale, vamos a ver vale, listo, ya como puedes ver ha sonado y pues nada chavales, eso ha sido todo espero que os haya gustado ¿por qué hice el mecanismo del sonido? porque hay, hay, no sé se me ocurrió también por si estás lejos y no sabes si ya se terminó pues con el sonido vas a saber que ya se ha terminado lo que es de cocinar así que nada chavales, eso ha sido todo espero que os haya gustado y pues nada, hasta luego